Vamos Johnny, esto se llama Corazón de Miel Ay Corazón de Miel, que divina te viniste hoy Si no regresas moriré, mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Si no regresas lloraré, de que me sirven tus recuerdos Yo solo quiero desnudarte con mis besos Y no, no Y la palma, la palma, la palma, la palma Vamos, vamos, vamos Ay Corazón de Miel Vamos, vamos Ay Corazón de Miel, te extraño tanto, no te vuelvo a ver Y estoy llorando hasta que sea tuya, es un barbo envenenado Ay Corazón de Miel, ¿por qué me dejas esta herida cruel? Mi dulce pena y han dejado el alma salpicada de tristeza Si no regresas moriré, mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Ay, si no regresas lloraré, de que me sirven tus recuerdos Yo solo quiero desnudarte con mis pensos Ay, si me quieres mucho Ay, dime que me necesitas Y dime que me quieres mucho como yo Ay, si me quieres mucho Ay, dime que me necesitas Y dime que me quieres mucho como yo Las palmas arriba y arriba Vamos, vamos Que esto es una fiesta General Pico Para las explosivas, para las almitas, para los como bueno y dos, Edu Ay Corazón de Miel, te extraño tanto Solo te he vuelto a ver Y estoy llorando Esta ausencia tuya es un tardo envenenado Ay Corazón de Miel, ¿por qué me dejas esta herida cruel? Mi dulce pena y han dejado el alma salpicada de tristeza Si no regresas moriré, mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Ay, si no regresas lloraré De que me sirven tus recuerdos Yo solo quiero desnudarte con tus besos Ay, si me quieres mucho Ay, dime que me necesitas Y dime que me quieres mucho como yo Si me quieres mucho, ay, dime que me necesitas Y dime que me quieres mucho como yo Ay, si me quieres mucho Dime que me necesitas, mi amor Y otra vez los aplausos A bailar un poquito A ver si acompaña con las palmas Y si conocen este temita que viene ahora Y las palmas, las palmas, las palmas Porque viene el más grande de Córdoba Para todos ustedes, el rey, el rey del cuartito Acá viene Carlos Lamora Jiménez Pa, 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 pa Como Edu Me corté el pelo, Juancito Pa, 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 pa Ay, ay, chunaí A bailar un poquito Y de la vez A bailar un poquito No se lo va a mostrar la mona Chunaí A bailar un poquito Y de la vez Y si no hace palmas, no vamos, loco Vamos, 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 vamos Y para amarte yo así, baby Y tú para amarme a mí Y no me cansaré de ti, baby Ni te cansarás de mí Y baila, baila, Carlito Y baila ahí, loco Para mi viejo, ché Para mí ya hay libertador, ahí, ché Chunaí A bailar un poquito Y tú, uh, uh, yo Y de la vez A bailar un poquito Y tú, uh, uh, yo Chunaí A bailar un poquito Y tú, uh, uh, yo Y de la vez A bailar un poquito Y tú, uh, yo Vamos, vamos Y para amarte yo así, baby Y tú para amarme a mí Y no me cansaré de ti Ay, me cansaré de ti Vamos, vamos Ahora sí La gente del Rankele La gente del Ruchi Arriba, arriba El Lombojo Viene ahí, viene ahí Vamos, vamos, vamos Pulmotor, por favor Cuarteteando Todo a cuarteteando Me tiro Y para amarte yo No soy, baby Y tú para amarme a mí Y no me cansarás de ti, baby Ni te cansarás de mí Vamos Para Germantosa, ché Para Villa Libertador Para el Hortondo Para el Tajo Para las Pechugas Vamos Y el que no hace palmas Se va Va, 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 va Va Más fuerte Y no se escucha Los hinchas Derriben, loco Y los hinchas De boca Sí, sí, sí Y quiero escuchar el grito La gente explosiva Loco, vamos Escúchame No sé qué pasa En nuestra ciudad No sé qué pasa No puedo entender Estoy a punto De morir y de sed Porque no encuentro Algo para tomar Y dígame Y solo Y quiero saber ¿Quién me ayuda? ¿Y qué? Bien ahí, loco Vamos, vamos Otra vez ¿Y qué? Más fuerte Que no se escucha Loco Otra vez ¿Y qué? ¿Y qué? Gracias a la adriche ¡Vamos, vamos! Oye, mi nena Me quieras decir Porque no puedo Hoy calmar mi sed Esta ciudad Parece un desierto Y si no encuentro Algo para tomar Dígame Solo Y quiero saber Palaciendo 1.1 ¡Vamos, ché! Y qué? Se ha tomado Más fuerte Loco Vamos Y qué? Y última Vamos Y qué? Y qué? Vino Y no escucho Las palmas arriba ¡Vamos, ché! Pal, 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 pal ¡Dale, Lucho! ¡Dale, dale, dale! ¿Quién, quién, quién? ¡Viene ahí, viene ahí! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, eh! Se ha tomado Más fuerte Que nos vamos, ché! Y qué? ¡Eh, eh, eh, eh! Y esto sigue Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas, las palmas Las palmas, las palmas Las palmas, las palmas Primero ante todo, loco Y cómo dice Mona Muchísimas gracias A toda la familia de los músicos Por el esfuerzo Y por el apoyo que nos dan día a día Gracias a ellos Gracias a todos ellos Estamos haciendo esto Cumplimos nuestro sueño Ojalá que esto sirva Para representar a General Pico, loco, eh ¡Vamos! Y pam, pam, pam Y escuchá Me ayudan, loco Me ayudan Me ayudan Y escuchá Y todos los domingos Se va a la iglesia Y en el primer banco Ella se sienta Y cuando el cerdo te dice la misa Una luz se llena En sus mejillas Nadie se imagina Que hace ya tiempo Ella lo ama Lo ama en silencio Nadie se imagina Que está sufriendo Al ver imposible Su amor Y su amor Se cree Y me ayuda, loco, vamos Ella Vive enamorada Se muere por él Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Y ella Y todo lo que siente Quisiera evitarlo Pero no Ella le pido a sus dios Y que haga que le borre O que O que le dé Su amor Y ahora sí Bajamos, bajamos, bajamos Ella Canta General Pico, loco, vamos Más fuerte, loco, vamos Que, que, que Ella Muchísimas gracias Los amamos, che Vamos, vamos Y ella le pide a sus dios Que haga que le borre De su pensamiento O que le dé Chau, chau Muchísimas gracias General Pico, loco Chau, 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 chau Bueno, y los aplausos Para Carlitos Lamores, Jiménez Esto se llama Y lo cantamos todos juntos, che Lamento Boliviano Así Y a ver, prendeme las luces Que quiero ver las manitos de la gente Así Ahí va Eso Así después se ven en el DVD Para Cristian Franco Que confiaste en nosotros Dice más o menos así Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento Boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Y a nadie le hace daño Y no Y no Y no Y no No Siempre brillará Y yo te amaré Y yo te amaré Y te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar ¡Arriba! Para Coti, para Mati ¡Alla! Para Euge Paulita ¡Argache! Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan A dentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Un lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Y a nadie le hacen daño Y no Y no, 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 no Y lo cantan ustedes bien fuerte Y con las palmas Y yo estoy aquí A ver Y yo te amaré por siempre ¡Eso! Y yo te amaré ¡Eso! Te amaré por siempre Muchísimas gracias ¡Hey! Y se van a atrasar ¡Gracias! ¡Síguelo, síguelo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Borracho y loco Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará ¡Bilitará! Y yo te amaré ¡Yo te amaré! Y te amaré por siempre ¡Ay nena! No te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Muchísimas gracias Y hasta la próxima, gente Gracias por venir de corazón ¡Arriba! Y vamos que sigue Síguelo, síguelo, síguelo Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Y se arma la joda Se arma la joda Los hinchas de River gritando Los hinchas de Boca Vamos, 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 vamos Me ayudan Vamos, vamos, vamos Que nos vamos Ay, pe, pere, be, pere ¿Y usted? Más fuerte, loco Y pe, pere, be, pere, pere Y la noche comienza Vamos a bailar La noche está buena Vamos a bailar La explosión ya suena Vamos a disfrutar Yo con el Edu Vamos a hacer bailar Y la noche comienza Vamos a bailar El medano revienta Vamos a disfrutar Vamos, nena Dale, vamos a bailar Que la explosión ya suena Vamos, nena No, no Dice, palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, nos vamos Palmas P, pere, be 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 Y lo bailamos Con el lucho, papá Así, mirá Dale La vueltita La vueltita Y el grito de la chica ¿Cómo está? Vamos, vamos, vamos Y ustedes Y ve Nos vamos Y ahora vamos a jugar con todos ustedes Y ahora Y ahora vamos a jugar con todos ustedes Porque esto Se baila diciendo que sí Yo voy a nombrar Unas cosas Y usted me dice No Vamos a probar Por ejemplo A la mala onda No Ahí, ahí pará Vamos El segundo A la mala onda No A la envidia Bien, 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 bien Bien, bien Y si yo digo, a ver A la felicidad Sí A el amor, papá Sí Bien, bien Están listos Están listos Bien Un 10 Un aplauso para la gente, loco Bien Porque esto Y esto se baila diciendo que sí Esto se baila diciendo que sí Esto se baila diciendo que sí Diciendo que sí Y a la mala onda No Y a los envidiosos No Y a las malas lenguas No Al amor Sí A, no sé, a ver, a qué le podemos decir A mí A la amistad Sí Bien Y ahora quiero escuchar fuerte el sí Y a banda de explosión Sí Y me gusta como te mueves Y gozas Y bailás Me gusta como lo bailas, mi amor Y el baile caballito El baile caballito El baile caballito ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gustar! ¡Vamos a disfrutar, mujeres! ¿Por qué? Me gusta como te mueves Me gusta como te mueves ¡Vamos a bailar! 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 ¡Banda! 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 ¡Explosión! ¡Gracias Fabián! ¡Banda! 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 ¡Arriba General Pijo! ¡Ahí va! A todos de corazón, de nuestro show en vivo, de la banda que los representa por todo el país Así suena, para todos es ¡Esto que tiene mucho huevo papá! A ver, palmas arriba, palmas arriba, palmas. Y ¿dónde están los hinchas de River? ¿Dónde están los hinchas de Boca? Arriba HD, que esto es para vos. Banda, 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 banda. Explosión. ¡Sí! En un baile San Vicente todos los negros estaban calientes con un patrón. ¡Arriba, ye! Y en negro cara de pipa, el más picante para el levante sin acercar. Le digo, ven y gringo, agárrate fuerte de mi cintura, vamos a bailar. Y en medio de los colazos, los empujones, los patadones partieron ya. Y después del quinto tema, empezó el beso que ojo, ¿de qué viene? ¿de qué va? Bailaron toda la noche, la mar en coche, besitos, bienes, sonrisa. De roche de calentura, que sin censura, no supieron expresar. De tamaño deseo, viendo que la gente miraba feo y quedaban mal. Le dijo, mira, gringuita, se va al buen sudo, vamos al oscuro y seguimos allá. Y sin, siquiera titubear. La gringa enfiló derecho con paso muy recto para los reservos. ¡Bailando! Veinticuatro horas, puro carnaval. ¡Hey, hey, hey! ¡Arriba! La gringa estaba re fuerte, era muy ardiente y cara de pipa no daba más. ¡Hu-ha! ¡Hu-hu-ha! Una mirada salvaje con un tatuaje que iba del popo hacia el más allá. Un pantaloncito blanco que revelaba que aquellos cantos eran afinados. Y dos faroles por ojo que ya se antojo prendía con su parpadea. El gringo tenía experiencia, le dijo, gringa sexo es mi ciencia. Vení pa' acá. ¡Hu-ha! ¡Hu-hu-ha! Le dio un beso apasionado, metió su mano por el gozado. Y sin preguntar, un resoplido de oreja apuntónante de semejante barbaridad. Y ella sacando la mano le dijo, vamos negrito, grano, pero no acá. En casa hay más comodidad. Subiste a la reina, le saquen dos primeras, ya estamos allá bailando. Y donde está la falta, y donde está la falta. ¡Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu! ¡Arriba, Huguito! ¡Muchas gracias! Todo tuyo, Edu. Aquellas perocesiones de teoterona en que las hormonas formaron parte del bello arte del beso al cuello. Le puso el sello que aquella noche después del coche todo iba a ser primero. ¡Arriba, general, pico! Llegaron a la casucha, él fue derecho a darse una ducha para no pensar. Y la ni perezosa fue en heladera, buscó gaseosa y se fue a acostar. ¡Y! Y el tipo una vez invito, salió del baño, ya desnudito para empezar. Y en el momento de consumar. Y acá me río yo, ¿pa' qué no era tan hombre? ¿Qué juegues lo que te pasó? Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Todo lo que sube baja y no todo lo que baja sube. ¡Arriba, ye! Nadie es perfecto, no. Nadie es perfecto. La cara de pipa, la verdad es que le gano la gravedad. Nadie es perfecto. ¡Sigue! Nadie es perfecto. ¡Viva! Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y vamos que sigue Y a ver, las palmas arriba, las palmas arriba Y el grito de la chica Arriba A ver si te gusta Juli Y como siempre me ayudan a cantar Para mí ni a la gente de la Termis Yo te prefiero Fuera de poco Inalcanzable Y yo te prefiero Irreversible Ay, casi intocable ¿Cómo dice? Y ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador Desgarrándote, sé que te excita pensar Y es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Y solo así Yo te veré A través de mi persia Arriba Chivas, arriba Arriba Chivas, arriba Cho, jo, co Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas Y los hincha de River Y los hincha de boca Pues habla, por favor Vamos用 saber Como te gusta vos, dale Es una condena, y agradable, que en el instante previo Es como un desgaste, una necesidad, y más que un deseo, y como dice Y estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer Y no sientas miedo, no, no, tú sigues sonriendo, y otra vez prendeme las luces Como dice, a través de mí, y es difícil de creer, ustedes bien fuertes Y solo si yo no te creeré, a través de mí, muchísimas gracias General Pico Arriba Tincho, Juli, para Vale, para Titi, para Fede, muchas gracias Las albitas explosivas, en las como vos no hay dos Gracias viejo Y como dice Y estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer No sientas miedo, no, no, tú sigues sonriendo, sé que te excita pensar Hasta donde te caeré, es difícil de creer, y creo que nunca lo podré saber Y solo así, yo te creeré, a través de mi persiana Arriba, 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 arriba Muchísimas gracias Y los aplausos Ahora sí, buenas noches General Pico Gracias a todos Bienvenidos, señoras y señores Así comienza, para todos ustedes, el show de la banda más grande de la pampa Eso es, banda, banda, explosión Y la palma, que se viene el Edu, y se viene el Johnny Y un día soñando en un sueño, soñé que estaba soñando contigo Soñaré con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido Sueño que sueño, pie con piel, calor con calor Y cuerpo con cuerpo Con el color de tu pelo y tu piel a la vez Aún despierto, recuerdo, arriba Ojalá no te hubiera conocido nunca Y ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre Para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo Del que siempre me acuerdo Y nunca me deja en paz Oh, 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 oh No soñé que estaba soñando contigo Un cielo de estrellas, mil, hay que ver Precioso, precioso En aquel mar que no nos pudimos bañar ¿Por qué? Por ser tan caprichosos, dice Ojalá no te hubiera conocido nunca Y ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre Para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo Del que siempre me acuerdo Y nunca me deja en paz Oh, 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 oh Y, oh, 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 oh Si algún día yo vuelvo a soñar Intentaré Seguir con lo mismo Y diez minutos antes de dormir yo estaré Siempre que quiera contigo Siempre que quiera contigo Siempre que tú quieras Ojalá no te hubiera conocido nunca Y ojalá no te hubiera conocido nunca Y ojalá no te hubiera conocido nunca Que mi amor para no amarte siempre Para no verte sin verete Para borrar tu recuerdo De que siempre me acuerdo y nunca me deja en paz Oh, 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 oh Ahí va Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Y el grito de las chicas Porque se viene Johnny Arriba General Pico que estamos grabando, loco, vamos Bien ahí Así que corre corazón, vamos, vamos, vamos Para mi viejo, para mi vieja, che, vamos Como dicen, loco, vamos Te miras diferente Te abresas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Y siempre tienes la oración Y tú, libreto de siempre tan repetido Ya, y no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón Y de los dos, tú siempre fuiste Y más velo, toma todo lo que quieras Pero vete ya Y que mis lágrimas jamás Yo te voy a dar Y así que corre como siempre Y no mires atrás Y los hechos ya Y la verdad Y general Pico me ayuda con las palmas Vamos, vamos, vamos Y tú, la perra de siempre Y eres los mismos trucos Y no te, y lo canta fuerte, vamos Y así que Corre, corre, corre corazón ¿Por qué? Y de los dos, tú siempre fuiste el más velo Y toma Vamos, loco, vamos, vamos Y que mis lágrimas jamás Yo te voy a dar Muchísimas gracias Y así que Corre como siempre Y no mires atrás Y los hechos ya Y la verdad Me da igual Y los hechos ya Y la verdad Me da igual Y los hechos ya Pero al final Me da igual Y los aplausos Bueno Buenísimo Dedicado para todos aquellos que sufren por amor, che Arriba Paulito He oído que Has cambiado Y que Encontraste a alguien Y estás bien He oído que Tus sueños Se cumplieron hoy Él te dio lo que yo no Y no Amor Porque tiemblas No te contengas No me mientas más Podía parecer de ganado Sin ser invitado Pero no podía estar apartado Te esperaba que me vieras Y sientas que yo No te he olvidado Te deseo lo mejor No te culpes Hallar a alguien Como tú No me olvides Por favor Yo siempre te amaré A veces el amor perdura Y a veces duele A veces el amor perdura Y a veces duele Arriba, che Y qué pasó Que no escucho las palmas Pa, 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 eso Para los amigos Para FM Impacto FM Sensación Arriba, che Para el chavito Ahí va, para el Kevin Y cómo dice de nuevo He oído que has cambiado Y que encontraste a alguien Y estás bien He oído que tus sueños se cumplieron hoy Él te dio lo que yo no Y no, amor Porque tiemblas No te tengas Y no me mientas más Podía aparecer de la nada Sin ser invitado Pero no podía estar apartado Esperaba que me vieras Y sientas que yo No te he olvidado Te deseo lo mejor No te culpes Hallar a alguien como tú No me olvides por favor Yo siempre te amaré A veces el amor perdura Y a veces duele A veces el amor perdura Y a veces duele Y ahí va Arriba, che Y al Mamito Juan Alelu y banda de explosión, papá Vamos a seguir adelante Adelante, 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 adelante Go Muchísimas gracias A 2G Mil vaciones A Germano Uncapo, che A Huguito A los chicos de la iluminación Y sé Y te deseo lo mejor No te culpes Hallar a alguien como tú No me olvides por favor Yo siempre te amaré A veces el amor perdura Y a veces duele A veces el amor perdura Y a veces duele A veces el amor perdura Y a veces duele Y los aplausos Muchas gracias, muchas gracias Seguimos Ritmo de cumbia Cuando quiera nomás la banda Me quiero sonar Palmas arriba Palma, palma Pal, pal, pal Sigue Si alguna vez Y no me vuelven a ver Es porque a mí Como todo se me olvida Algo va a quedar Algo va a quedar Adentro tuyo siempre Algo que yo te dejé Alguna vez Y como dices No importa No importa Si no venís conmigo Ese viaje Es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar Yo te voy a recordar Voy a mentir de nuevo Porque Porque no voy a olvidarte Nunca más Arriba, arriba, arriba Y otra vez Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas Las palmas Y te seguiría por todas partes Y volvería a la ciudad Si me das una oportunidad Va a ser mejor Que te empiece a olvidar ¿Por qué? Y porque queda mucho tiempo Por delante Nunca más Voy a mentir de nuevo Y porque no voy a olvidarte Nunca más Arriba, arriba Y porque no voy a olvidarte Nunca más Ahí va Y porque yo No te voy a olvidar Ahí está, vamos Seguimos presentando Temitas, amigos Durante toda la noche Seguirá Banda de explosión Para todos Pará Pará Vamos a presentar A los músicos Pará Palma, palma Palma, palma Lo presentamos a él Rompa, rompa Rompa, rompa Rompa, rompa Rompa, maestro Rompa Vamos, vamos, vamos Y bien ahí Y ahora lo presentamos a él Desde Cuba Martincito Gatica, rompa A ver Y la palma Que sigue, que sigue la palma Guay, 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 guay Palma, palma Nos vamos Palma, palma Lo presentamos al Peque Al Fachero Rompa Toque esa güira Gabriel Correa Para todos ustedes Muchachos Y ahora Desde Córdoba Capital Capital del Cuarteto Lo tenemos a él Fabián Benete Rompa Rompa, rompa Bien ahí Lo tenemos Pianista Pablito Maidana Loco Palma, palma Y lo tenemos a él Director de orquesta Persona magnífica Edgardo Quiroga Para todos ustedes Che Lo tenemos al manager De la banda también Fabián Shabur Un aplauso grande Porque es Porque él Logró todo esto Un tipazo Lo tenemos A Kevin Fernández Che Alias El Magnífico Y ahora Palma, palma Palma Lo presentamos a él Al número one Ojo Luchito Haceme la que me gusta Palma, hey Vamos, vamos, vamos Y sí, sí, señores Yo soy de pico Sí, sí, señores De corazón Porque ese año Desde General Pico Desde General Pico Desde General Pico Nació Van a la presión Pan, pan, pan Chao Muchísimas gracias Eduardo Primera voz Y quienes hablan Yo les arranco Espero Que les haya gustado Este show Un simple show Espero que se vayan Con alegrías En sus casas Hermoso público Hermosa grabación Hicimos gracias a ustedes General Pico Somos los Cali Y grabamos acá, papá Bien ahí, vamos Sí, 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 sí Chau, chau Ahí va que nos vamos Y pa' chau Que no se caiga, che Chau, chau, chau Palma, palma, palma Palma, palma, palma Palma, palma, palma Palma, palma Chau, chau Chau, chau Arriba Chau, chau Chau, chau A todo volumen Chau, chau No tiene penas Dolores ni tristeza Va por la vida Derrachando su belleza Mueve su cuerpo Y al ritmo de la gaita Todos los hombres Ahí por ella se matan Pasan las horas Y quiere seguir bailando Arrioche Se desespera Por ir a cuartetear Mueve su cuerpo Y al ritmo va gozando ¿Y qué? Todos los hombres Hay con ella Quieren bailar Dice Ay, Shory, Shory, Shory La matadora Para el al DJ Le gusta cuartetear A toda hora Ay, Shory, Shory, Shory La matadora Lo único que quiere Es bailar Eso Ay, Shory, Shory, Shory La matadora Le gusta cuartetear A toda hora Ay, Shory, Shory, Shory La matadora Bailando y cuarteteando La ven peli Chau, chau Chau, chau Chau, chau Arriba Chau, chau Chau, chau Chau, chau No tiene penas Dolores Ni tristeza Va por la vida Derrochando su belleza Mueve su cuerpo Y al ritmo de la gaita J.J. Todos los hombres Ahí por ella se matan Pasan las horas Y quiere seguir bailando Se desespera Por ir a cuartetear Mueve su cuerpo Mueve su cuerpo Y al ritmo va gozando Arriba, che Todos los hombres Ahí por ella quieren bailar Ay, Shory, Shory, Shory La matadora Eso Le gusta cuartetear A toda hora Para el padre, che Ay, Shory, Shory, Shory La matadora Para Martín López, loco Bailando y cuarteteando La ven feliz Palma, palma, palma Ay, Shory, Shory, Shory La matadora Chau, chau Le gusta cuartetear A toda hora Ay, Shory, Shory, Shory La matadora Bailando y cuarteteando La ven feliz Arriba Para ir, che Que nos hizo la comida Vamos a ir seguido A ver Ay, Shory, Shory, Shory Y las palmas Le gusta cuartetear A toda hora Ay, Shory, Shory, Shory La matadora Lo único que quiere Es bailar Y otra vez Ay, Shory, Shory, Shory La matadora Para la chica, che Le gusta cuartetear A toda hora Para el amigo Pauli Para el chico Ay, Shory, Shory La matadora Bailando y cuarteteando La ven feliz Chau, chau Para Luisito Chau, chau Para Saraya Arriba para el Mati Chau, chau Chau, chau Chau, chau Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Chau, chau, chau Almitas Dinamitas Como vos no hay dos A la familia Gracias Y a todos ustedes Chau Nos vemos pronto Hasta la noche, amigos Gracias a Evo Mi impacto Dejé mi sensación A todos los que de fan A nuestra familia Gracias a todos ¿Les gustó el show? Sí Gracias por el show Fue de ustedes Muchísimas gracias Johnny Esto se llama Corazón de Miel Ay, Corazón de Miel Que divina Que divina te viniste hoy Si no regresas moriré Mejor arrancame la vida Dime que eso no es Un horrible pesadilla Si no regresas lloraré De qué me sirven tus recuerdos Yo solo quiero desnudarte Que me sirven con mis huesos Y no, no Y la palma La palma La palma La palma La palma Vamos, vamos Go Ay, Corazón de Miel Ay, Corazón de Miel Te extraño tanto No te vuelto a ver Y estoy llorando Entonces seas tuya Es un barbo envenenador Ay, Corazón de Miel ¿Por qué me dejas otra herida? Mi dulce pena Y han dejado el alma Salpicada De tristeza Si no regresas moriré Mejor arrancame la vida Dime que eso no es Un horrible pesadilla Ay, si no regresas lloraré De qué me sirven tus recuerdos Yo solo quiero desnudarte Con mis pensos Ay, si me quieres mucho Ay, dime que me necesitas Y dime que me quieres mucho Como yo Ay, si me quieres mucho Ay, dime que me necesitas Y dime que me quieres mucho Como yo Las palmas arriba y arriba Vamos, vamos Que esto es una fiesta General pico Para las explosivas Para las almitas Para los como bueno y dos, Edu Ahí va Ay, Corazón de Miel Te extraño tanto No te he vuelto a ver Y estoy llorando Esta ausencia tuya Es un tardo Envenenado Ay, Corazón de Miel ¿Por qué me dejas esta herida? Mi dulce pena Y han dejado el alma Salpicada De tristeza Si no regreso Moriré Mejor arráncame la vida Dime que solo es Una horrible pesadilla Ay, si no regreso Lloraré De que me sirven tus recuerdos Yo solo quiero Desnudarte Con mis pensos Ay, si me quieres mucho Ay, dime que me necesitas Y dime que me quieres mucho Como yo Si me quieres mucho Ay, dime que me necesitas Y dime que me quieres mucho Como yo Ay, si me quieres mucho Dime que me necesitas, mi amor Y otra vez los aplausos A bailar un poquito A ver si acompaña con las palmas Y si conocen este temita que viene ahora Y las palmas, las palmas, las palmas Porque viene el más grande de Córdoba Para todos ustedes El rey El rey del cuartito Acá viene Carlos Lamora Jiménez Me corté el pelo, Juancito No se lo va a mostrar la mona Y baila, baila Carlitos Y no me cansaré de ti Baby, ni te cansarás en mí Y baila, baila Carlitos Viene ahí loco Para mi viejo Para mi ser libertador Ahí, che Y baila, baila Carlitos Y baila Carlitos Y para amarte yo nací, baby, y tú para amarme a mí Y no me cansaré de ti, baby, ni me cansarás de ti ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡La gente del Rankele! ¡La gente del Ruchi! ¡Arriba, arriba el Lombojo! ¡Viene ahí, viene ahí! ¡Vamos, vamos! Y para amarte yo nací, baby, y tú para amarme a mí Y no me cansaré de ti, baby, ni me cansarás de mí ¡Vamos! Para Germán Tosa, ¿sí? Para Villa Libertador, para El Hortondo, para El Sajo Para las Pechugas ¡Vamos! Y el que no hace palmas se va ¡Va, va, va, va! ¡Va! Más fuerte y no se escucha ¡Los hinchas de Rive, loco! ¡Y los hinchas de boca! ¡Sí, sí, sí! Y quiero escuchar el grito ¡La gente explosiva, loco! ¡Vamos! Escuchame No sé qué pasa En nuestra ciudad No sé qué pasa No puedo entender Estoy a punto de morir de ser Porque no encuentro algo para tomar Y dígame Y solo Y quiero saber ¿Quién me ayuda? ¿Y qué? ¡Los hinchas de boca! ¡Viene ahí, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¿Y qué? ¡Más fuerte y no se escucha, loco! ¡Otra vez! Y que ¡Más fuerte y no se escucha, loco! ¡Gracias a la adriche! ¡Vamos, vamos! Oye, menina Me quieras decir Porque no puedo Hoy calmar mi sed Esta ciudad Parece un desierto Y si no encuentro Algo para tomar Dígame Y solo Y quiero saber Palaciendo 1.1 ¡Che! Y que Se ha tomado Más fuerte, loco, ¡vamos! Y que Y última ¡Vamos! Y que Y no Y no escucho las palmas arriba, ¡Che! ¡Dale, Lucho! ¡Dale, Lucho! ¡Dale, dale! ¡Dale, Lucho! ¡Dale, dale! ¡Eh, eh, 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 eh! Ya he tomado Más fuerte, que nos vamos, ¡Che! Y je, 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 je! Y esto sigue con las palmas arriba Las palmas arriba La palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Ojalá que esto sirva para representar a General Pico, loco, ¿eh? ¡Vamos! Y pam, pam, pam. Y escuchá. Me ayudan, loco. ¡Me ayudan! ¡Me ayudan! Y escuchá. Y todos los domingos se van a la iglesia Y en el primer banco ellas se sientan Y cuando el cercedote dice la misa Una luz se enciende en sus mejillas Nadie se imagina que hace ya tiempo Ella lo ama, lo ama en silencio Nadie se imagina que está sufriendo Al ver imposible su amor se cree Y me ayudan, loco, ¡vamos! Ella vive enamorada, se muere por ella Sigue, 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 sigue Y ella y todo lo que siente Quisiera gritarlo, pero no Y ella le pido a sus dios Y que haga que le borre Y ok, ese... Ok. Ok le dé... Y ahora sí! Bajamo, bajamo, bajamo Eeeh, ya... Canta general Pico, loco, ¡vamos! Más fuerte, loco, ¡vamos! ¿Que, que, que? Не, eeh, ya... Muchísimas gracias, los amamos, che Ya le pide a su Dios Que haga que le borre de su pensamiento Aunque le dé Chao, chao Muchísimas gracias, General Pico, loco Chao, 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 chao Bueno, y los aplausos para Carritos Labores Jiménez Esto se llama, y lo cantamos todos juntos, che, eh Lamento Boliviano, así Y a ver, prendeme las luces Que quiero ver las manitos de la gente, así Ahí va, eso Así después se ven en el DVD, che Para Cristian Franco, que confiaste en nosotros Dice más o menos así, che Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Y soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie le hace daño Y no, y no, 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 no Y yo te amaré Y yo te amaré Y te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie le hacen daño Y no, y no, 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 no Y lo cantan ustedes bien fuerte y con las palmas Y yo estoy aquí A ver Y yo te amaré por siempre Muchísimas gracias Síguelo, síguelo, síguelo Ahí va Bueno, los colaboradores de Aramati, mi tío, el Mauri, Seol, Odisei Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Y borracho y loco Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Y yo te amaré Y te amaré por siempre Ay nena, no te peines en la cama Que los piacantes se van a atrasar Muchísimas gracias Y hasta la próxima gente Gracias por venir de corazón Arriba Y vamos que sigue Síguelo, síguelo, síguelo Las palmas arriba Y nos ponemos como Y se arma la joda Se arma la joda Los hinchas derriben gritando Los hinchas de boca Vamos, vamos, vamos Me ayudan Vamos, vamos, vamos Que nos vamos Ay, pe, 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 pe Y usted Más fuerte, loco Y pe, 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 pe Y la noche comienza Vamos a bailar La noche está buena Vamos a bailar La explosión ya suena Vamos a disfrutar Yo con el Edu Vamos a hacer bailar Pe, 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 pe Pe, 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 pe Y pe, 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 pe Pe, 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 pe Pe, 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 pe Y la noche comienza Vamos a bailar El medano revienta Vamos a disfrutar Vamos, nena Dale, vamos a bailar Que la explosión ya suena Vamos a explotar Pe, 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 pe Pe, 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 pe Y ustedes Pe, 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 pe Seguís Para, 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 para Dale Voy a invitar a unos amigos a bailar Con ustedes Quiero escuchar Muy fuerte El grito de la chica soldera Para el queque Vení, 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 dale Dale, dale, dale Vamos a bailar Vamos a bailar No, no Dice, palmas, palmas Palmas, palmas, nos vamos Palmas Pe, 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 pe Pe, 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 pe Pe, 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 pe Pe, 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 pe Pe, pe, pe Pe, pe, pe Y lo bailamos Con el lucho, papá Así, mirá Dale La vueltita Y el grito de la chica ¿Cómo está? Vamos, vamos, vamos Y pe, pe, pe Pe, pe Pe, pe, pe Y ustedes Y pe Nos vamos Y pe, pe, pe Pe, pe Y ahora vamos a jugar con todos ustedes Y ahora Y ahora vamos a jugar con todos ustedes Porque esto Se baila diciendo que sí Yo voy a nombrar Unas cosas Que usted me dice No Vamos a probar Por ejemplo A la mala onda No Ahí, ahí pará Vamos El segundo A la mala onda No A la envidia No Bien, 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 bien Y si yo digo, a ver A la felicidad Sí A el amor A el amor, papá Sí Bien, bien, bien Están listos Están listos Bien, un 10 Un aplauso para la gente, loco Bien Porque esto Y esto se baila diciendo que sí Esto se baila diciendo que sí Esto se baila diciendo que sí Diciendo que sí Y a la mala onda No Y a los envidiosos No Y a las malas lenguas No Al amor Sí A No sé A ver, aquí le podemos decir A mí A la amistad Sí Bien Y ahora quiero escuchar fuerte el sí Y a banda de explosión Sí Y me gusta Cómo te mueves Y gozas Y bailas Me gusta Cómo lo bailas, mi amor Y el baile, el caballito El baile, el caballito El baile, el caballito Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a disfrutar, mujeres ¿Por qué? Me gusta Cómo te mueves Las cinco en la pista están Me gusta Cómo lo bailas, mi amor Y el baile, el caballito Y el baile, el caballito Y el baile, el caballito Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a disfrutar Vamos a bailar Muchísimas gracias General Pico Sigue Muchísimas gracias De corazón loco Esto es Banda de explosión Las palmas arriba Que nos vamos Chau, chau, chau Así pasó De esta manera El show De la banda Más grande del centro Del país De corazón Para todos ustedes Esto fue Banda 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 ¡Explosión! ¡Explosión! Gracias, Fabián Arriba, General Pico ¡Espito! ¡Achí va! Hice los atudos De corazón De la banda Que los representa Por todo el país Así suena Para todos ustedes Esto que tiene Mucho huevo, papá A ver Palmas arriba Palmas arriba Palmas Y dónde está Los hinchas de River Dónde está Los hinchas de Boca Arriba, ché Que esto es Para vos, banda, 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 banda Explosión Sí, en un baile San Vicente todos los negros estaban calientes Con un patrón, arriba, yeah Y el negro cara de pipa, el más picante para el levante sin hacer Le dijo, ven y gringo, agárrate fuerte de mi cintura, vamos a bailar Y en medio de los codazos, los empujones, los patadores partieron ya Y después del quinto tema, empezó el beso, un keo, como te que viene, como te que va Bailaron toda la noche, la mar en coche, besitos, bienes, sonrisas De noche de calentura, que sin censura, mo' supieron expresar De tamaño deseo, viendo que la gente miraba feo y quedaban mal Le dijo, mira gringuita, se vuelve el sudo, vamos al oscuro y seguimos allá Y sin, siquiera titubear La gringa enfiló derecho con paso muy recto pa' los reservos Bailando 24 horas, puro carnaval La gringa daba re fuerte, era muy ardiente y cara de pipa no daba más Una mirada salvaje con un tatuaje que iba del popo hacia el más allá Un pantaloncito blanco que revelaba que aquellos cantos eran afinaos Y dos farones por ojo que ya se antojo prendía con su parpadea El gringo tenía experiencia, le dijo, gringa sexo es mi ciencia, vení pa' acá Le dio un beso apasionado, metió su mano por el gozado y sin preguntar Un resoplido de oreja apontonante de semejante barbaridad Y ella sacando la mano le dijo, vamos negrito grano pero no acá En casa hay más comodidad Subiste a la renoleta que en dos primeras ya tamo allá bailando Arriba Huguito, muchas gracias Todo tuyo, Edu Aquellas perocesiones de teoterona en que las hormonas formaron parte del bello arte Del beso al cuello le puso el sello que aquella noche después del coche todo iba a ser ¡Arriba! ¡Arriba, general, pico! Llegaron a la casucha, él fue derecho a darse una ducha para no pensar Y la nani perezosa fue en heladera, buscó gaseosa y se fue a acostar ¡Y! Y el tipo una vez invito salió del baño ya desnudito para empezar Y en el momento de consumar Nadie es perfecto Nadie es perfecto Todo lo que sube baja y no todo lo que baja sube ¡Arriba, ye! Nadie es perfecto Nadie es perfecto A cara de pipa La verdad es que le gano la gravedad Nadie es perfecto ¡Sigue! Nadie es perfecto ¡Aya! Nadie es perfecto 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 Arriba A ver si te gusta Juli Y como siempre me ayudan a cantarlo Para mí ni a la gente de la Termis Yo te prefiero Fuera de poco Inalcanzable Ahí va Y yo te prefiero Irreversible Casi intocable Y ropas caen Lentamente Soy un espira Un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que te excita Y como dicen Y es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Y solo así Yo te veré A través de mi persiave Arriba 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 La palma De los hinchos de River De los hinchos de Boca Es una condena Y agradable Que en el instante previo Es como un desgaste Una necesidad Y más que un deseo Y como dice Y estamos al borde De la cornisa Ay, casi a punto de caer Y no sientas miedo, no, no Tú sigues sonriendo Y otra vez prendeme las luces Como dice Y es difícil de creer Usted es bien fuerte Y solo así Yo te creeré A través de mí Muchísimas gracias General Pico Arriba Tincho, Juli Para Vale, para Titi, para Fede Muchas gracias Las albitos explosivas Eras como vos no hay dos Gracias, viejo Y como dice Y estamos al borde De la cornisa Ay, casi a punto de caer No sientes miedo, no, no Tú sigues sonriendo Tú sigues sonriendo Sé que te excita pensar Hasta dónde Es difícil de creer Y creo que nunca lo podré saber Y solo así Yo te creeré A través de mi persiana Arriba, 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 arriba Muchísimas gracias Y los aplausos Ahora sí Buenas noches General Pico Gracias a todos Bienvenidos Señoras y señores Así comienza Para todos ustedes El show De la banda Más grande de la pampa Eso es Banda Banda Explosión Y la palma Que se viene el Edu Y se viene el Johnny Buenas noches Y un día soñando En un sueño soñé Que estaba soñando contigo Soñar con hacerte el amor Y soñé Que no estaba dormido Soñó que sueño Piel con piel Calor con calor Y cuerpo con cuerpo Con el color de tu pelo Y tu piel a la vez Aún despierto Recuerdo, arriba Ojalá no te hubiera conocido nunca Y ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre Para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo Del que siempre me acuerdo Y nunca me deja en paz Y aquel día en aquel sueño Soñando Soñé Que estaba soñando contigo Un cielo de estrellas, mil hay que ver Precioso, precioso En aquel mar que no nos pudimos bañar ¿Por qué? Por ser tan caprichosos, dice Ojalá no te hubiera conocido nunca Y ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre Para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo Del que siempre me acuerdo y nunca me dejé en paz Oh, 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 oh Y oh, 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 oh Si algún día yo vuelvo a soñar Intentaré seguir con lo mismo Y diez minutos antes de dormir yo estaré Siempre que quiera contigo Siempre que quiera contigo Siempre que tú quieras Ojalá no te hubiera conocido nunca Y ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre Para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo Del que siempre me acuerdo Y nunca me dejé en paz Wo 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 De las chicas Porque se viene el short Arriba General Pico Que estamos grabando, loco, vamos Bien ahí Así que corre corazón Vamos, vamos, vamos Para mi viejo, para mi vieja Che, vamos Como dicen, loco, vamos Me miras diferente Me abresas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Y siempre tienes la razón ¿Por qué? Y tú Libre todo de siempre tan repetido Ya Y no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón Y de los dos tú siempre fuiste Y más velo Toma todo lo que quieras Pero vete ya Y que mis lágrimas jamás Yo te voy a dar Y así que corre como siempre Y no mires atrás Y los hechos ya Y la verdad Y la verdad Y general Pico Me ayuda con las palmas Vamos, vamos, vamos Y tú La perra de siempre es los mismos trucos Ya Y no te Y lo canta fuerte Vamos Y así que Corre, corre, corre corazón ¿Por qué? Y de los dos tú siempre fuiste el más velo Y toma Vamos, loco, vamos, vamos Y que mis lágrimas jamás Yo te voy a dar muchísimas gracias Y así que Y así que Corre como siempre Y no mires atrás Y lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Y lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Y lo has hecho ya Pero al final Me da igual Y los aplausos Bueno Buenísimo Dedicado para todos aquellos que sufren por amor, che Arriba Pablito He oído que Has cambiado Y que Encontraste Alguien Y estás fiel He oído que Tus sueños Se cumplieron hoy Él te dio lo que yo no Y no amor Porque tiemblas No te contengas No me mientas más Podía aparecer de la nada Sin ser invitado Pero no podía estar apartado Te esperaba que me vieras Y sientas que yo No te he olvidado Te deseo lo mejor No te culpes Hallar a alguien como tú No me olvides Por favor Yo siempre te amaré A veces el amor perdura Y a veces duele A veces el amor perdura Y a veces duele Arriba Y qué pasó Que no escucho las palmas Va, 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 va Eso Para los amigos Para FM Impacto FM Sensación Arriba Che Para el Chavito Ahí va para el Kevin Y cómo dice de nuevo He oído que Has cambiado Y qué Encontraste a alguien Y estás bien He oído que Tus sueños Se cumplieron hoy Él te dio lo que yo no Y no amor Porque tiemblas No te contengas Y no me mientas más Podía aparecer de la nada Sin ser invitado Pero no podía estar apartado Esperaba que me vieras Y sientas que yo No te he olvidado Te deseo lo mejor No te culpes Hallar a alguien Como tú No me olvides Por favor Yo siempre te amaré A veces el amor perdura Y a veces duele A veces el amor perdura Y a veces duele Y ahí va Arriba Che Y al Mameto Con el Elu y Van de Explosión papá Vamos a seguir adelante Adelante, adelante, adelante Go Muchísimas gracias A 2G Mil vaciones A Germano Uncapo Che A Huguito A los chicos de la iluminación Dice Y te deseo lo mejor No te culpes Hallar a alguien Como tú No me olvides Por favor Yo siempre te amaré A veces el amor perdura Y a veces duele A veces el amor perdura Y a veces duele A veces el amor perdura Y a veces duele Y los aplausos Muchas gracias Muchas gracias Seguimos Ritmo de cumbia Cuando quiera nada más la banda Empiezo a sonar Palmas arriba Palma, palma Pal, pal, pal Sigue Arriba Che Si alguna vez Y no me vuelven a ver Es porque a mí Como todo se me olvida Algo va a quedar Adentro tuyo siempre Algo que yo te dejé Alguna vez Y como dices No importa Si no venís conmigo Ese viaje Es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar Todos los días Que porque un amor así Nunca se olvide Y como sé Y te seguiría Por todas partes Y volvería A la ciudad Si me das Otra oportunidad De volver a empezar Mejor que antes Quiero darte Cada uno De mis instantes Nunca más Voy a mentir de nuevo ¿Por qué? Y porque no voy a olvidarte Nunca más Arriba, arriba, arriba Y otra vez La palma es arriba La palma es arriba La palma La palma Y te seguiría Por todas partes Y volvería A la ciudad Si me das Una oportunidad Va a ser mejor Que te empiece a olvidar ¿Por qué? Y porque queda Mucho tiempo Por delante Nunca más Voy a mentir De nuevo Y porque no voy a olvidarte Nunca más Arriba, arriba Y porque no voy a olvidarte Nunca más Ahí va Y porque yo No te voy a olvidar Ahí estamos Seguimos presentando Temitas, amigos Durante toda la noche Seguirá Banda de explosión Para todos Para todos Pará Pará Vamos a presentar a los músicos Pará Palma, palma, palma Lo presentamos a él Rompa, 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 rompa Rompa, maestro Rompa, rompa Vamos, vamos, vamos Bien, bien ahí Y ahora lo presentamos a él Desde Cuba Martincito Gatica Rompa, a ver Y la palma Que sigue Que sigue la palma Palma, palma Palma, palma Nos vamos Palma, palma Lo presentamos al Peque Al fachero Rompa Toque esa güira Gabriel Correa Para todos ustedes Muchachos Y ahora Desde Córdoba Capital 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 del Cuarteto Lo tenemos a él Fabián Benete Rompa Rompa, rompa Rompa Bien ahí Lo tenemos Pianista Pablito Maidana Loco Palma, palma Palma Persona magnífica Edgardo Quiroga Para todos ustedes Che Lo tenemos al manager De la banda también Fabián Shabur Un aplauso grande Porque él Logró todo esto Un tipazo Lo tenemos A Kevin Fernández Che Alias El magnífico Y ahora Palma, palma Palma, palma Lo presentamos a él Al número one Ojo Luchito Haceme la que me gusta Vamos, vamos, vamos Y sí, sí, señores Yo soy de pico Sí, sí, señor De corazón Porque ese año Desde General Pico Desde General Pico Nació Manepio Pan, pan, pan Chao Muchísimas gracias Eduardo Primera voz Y quienes hablan Yo les arranco Espero Que les haya gustado Este show Un simple show Espero que se vayan Con alegrías A sus casas Hermoso público Hermosa grabación Hicimos gracias a ustedes General Pico Somos los Cali Grabamos acá, papá Bien ahí, vamos Sí, 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 sí Chau, chau Chau, chau A todo volumen Chau, chau No tiene penas Dolores Ni tristeza Va por la vida Derrachando su belleza Mueve su cuerpo Y al ritmo De la gaitan Todos los hombres Y por ella se matan Pasan las horas Y quiere seguir bailando Arrioche Se desespera Por ir a cuartetear Mueve su cuerpo Y al ritmo Va gozando ¿Y qué? Todos los hombres Ahí con ella Quieren bailar Dice Ay, shory, shory, shory La matadora Para el al-dj Le gusta cuartetear A toda hora Ay, shory, shory, shory La matadora Lo único que quiere Es bailar Eso Ay, shory, shory, shory La matadora Le gusta cuartetear A toda hora Ay, shory, shory, shory La matadora Bailando y cuarteteando La ven pelín Chau, chau Chau, chau Chau, chau Arriba Chau, chau Chau, chau Chau, chau No tiene penas Dolores ni tristeza Va por la vida Derrochando su belleza Mueve su cuerpo Y al ritmo De la gaita Jota, jota Todos los hombres Ahí con ella Se matan Pasan las horas Y quiere seguir bailando Se desespera Por ir a cuartetear Mueve su cuerpo Y al ritmo Va gozando Arriba Todos los hombres Ahí con ella Quieren bailar Ay, shory, shory, shory La matadora Eso Le gusta cuartetear A toda hora Para el pal Ay, shory, shory, shory La matadora Para Martín López, loco Bailando y cuarteteando La men feliz Palma, palma, palma Ay, shory, shory, shory La matadora Chau, chau Le gusta cuartetear A toda hora Ay, shory, shory, shory La matadora Bailando y cuarteteando La men feliz Arriba Para ir y che Que nos hizo la comida Vamos a ir seguido A ver Ay, shory, shory, shory Y las palmas Le gusta cuartetear A toda hora Ay, shory, shory, shory La matadora Lo único que quiere Es bailar Y otra vez Y jory, jory, jory La matadora Para la chica Che Le gusta cuartetear A toda hora Para el amigo Mauri Para el sano La matadora Bailando y cuarteteando La men feliz Chau, chau Para Luisito Chau, chau Van a saber Arriba para el Mati Chau, chau Chau, chau Chau, chau Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Chau, chau, chau Almitas Dinamitas Como vos no hay dos A la familia Gracias Y a todos ustedes Chau Nos vemos pronto Hasta la noche amigos Gracias a mi impacto A mi sensación A todos los que van a estar A nuestra familia Gracias a todos